El camino a Naya ha sido fascinante. Los expertos dicen que son los restos humanos más antiguos que se hayan localizado en el continente. Esta noche le presentamos la última entrega de Edgar Galicia sobre los misterios de Naya. Tres buzos descubrieron en una caverna de la península de Quintana Roo un gran hoyo negro. Y en su profundidad, los restos de 33 animales de 15 especies extintas de la edad de hielo. A unos centímetros hallaron también un cráneo humano, con casi el 90% de su esqueleto. Decidieron llamarla Naya. Los restos de Naya fueron analizados en el laboratorio, pero su dentadura, específicamente su esmalte dental, reveló varios datos. Con el cráneo de Naya se terminó la edad del sexo. Es un individuo de sexo femenino, con una edad estimada de 15 en 7 años. Medía aproximadamente un metro cuarenta y ocho centímetros. Y sus huesos eran similares a los de un hombre de 35 años. Una pequeña muy fuerte. Había vivido aquí hace 13 mil años. Se trata del resto humano más completo y más antiguo que se ha localizado en América. Se han encontrado solo cinco, pero con apenas 12 mil años de antigüedad. Naya ofreció otras respuestas sólidas. De cómo llegaron los primeros pobladores a América. Cuando el humano emigró de África hace 80 mil años, se extendió por Medio Oriente, Europa, Australia y Asia. Pero no pudo cruzar al continente americano, hasta que vino un descenso en el nivel del mar, en la última glaciación. Fue así como se formó un puente entre Siberia y Alaska. Y por ahí, ingresó el hombre a América. Estiman que Naya pertenecía a esa migración que venía bajando desde el norte, siguiendo a las manadas de animales. Se ha logrado comprobar también que el ADN que posee es el mismo que poseen los nativos americanos y también los americanos que fueron encontrados de la cultura Clovis en Estados Unidos y en Alaska. Otro dato impactante. Se estima que al llegar a Quintana Roo, Naya no estaba aún familiarizada con su entorno. Indican estrés alimenticio como tal. Se llaman huellas de Harris. Estas huellas son líneas de detención de crecimiento, las cuales nos hablan de algunos episodios de ausencia de alimento, malnutrición. Y la pregunta final, ¿qué hacía una niña de 15 años en la profundidad de estas cavernas en Quintana Roo? Los cenotes son una red inmensa de cuevas, laberintos y túneles que hace 13 mil años estaban secos. Es un sistema, un laberinto de cuevas, interconectando muchos cenotes, túneles que pasan de un lado a otro, llenos de estalaguitas, estalaguitas. Una de las hipótesis nos revela que Naya pudo haber ingresado por esta cueva hace 13 mil años, cuando todavía se encontraba seca y comenzó su recorrido en busca de agua. Descendió por la cueva seca unos 12 metros, luego se internó 1,200 metros en horizontal. Al extinguirse su fuego, se presume que se perdió en una inmensa oscuridad. Y al llegar a la bóveda, la caída fue inevitable. En ese impacto se rompió la pelvis y lo más probable es que haya fallecido, al estar inmovilizado, a lo mejor el mismo impacto le provocó la muerte. Los propios animales de la edad de hielo corrieron con la misma suerte. Los animales huelen el agua, la sienten y entran a las cuevas y empiezan a buscarlo, pero al momento de no haber nada de luz, pierden piso y caen al abismo. Hace 10 mil años, estas cuevas comenzaron a inundarse por el aumento del nivel del mar. Los restos de Naya permanecieron ahí, bajo el agua, en una total penumbra. Durante 13 mil largos años, hasta que Alex, Franco y Beto la descubrieron y la llevaron a la luz, un 10 de mayo, en un cenote llamado La Virgen. Tarda en caer el 20 de lo que descubrimos ahí. Nos está ayudando a reescribir la historia. Naya permanece ahora en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Algunos huesos de su cuerpo están aún en el hoyo negro. Por ahora, los científicos pudieron reconstruirla anatómicamente. Y eso permitió conocer a uno de los primeros rostros que colonizaron América. Edgar Galicia, Azteca Noticias.